Más de 44 mil muertos. Este temblor en Turquía, específicamente en la provincia de Hatay, se sintió también en los países vecinos y por supuesto que provocó tremendo pánico en toda la población. Vemos las imágenes de las caras todas asustadas. Sabemos que al menos un edificio ya estuvo a punto de colapsar, se desplomó entero, lo que sí es que por ahora no se han reportado víctimas debido a este reciente sismo.